Casi cinco meses después de compartir la triste noticia de que había sufrido un aborto no evolutivo retenido, Mariana Echeverría ha revelado que no ha perdido la esperanza de convertirse en madre nuevamente. Durante una entrevista con varios medios de comunicación, la presentadora abrió su corazón y confesó que, a pesar de que ha dejado todo en manos de Dios, también está preparada para aceptar cualquier resultado que le depare el futuro. Agradece el apoyo incondicional de su esposo y se siente bendecida por tener a su hijo, Luka, a su lado. Mariana entiende que los planes de Dios son perfectos y que él sabe por qué suceden las cosas. Está lista para volver a intentar quedarse embarazada, pero aceptará con gratitud si ese no es el camino que Dios ha elegido para ella. La prensa ha estado especulando sobre si Mariana consideraría la adopción para darle un hermanito a Luka, su hijo de dos años. Sin embargo, la presentadora explicó que la adopción es algo que ve como un proceso muy complicado y que necesitaría investigar más antes de tomar una decisión. Ella ha escuchado historias de amigos que han tenido experiencias de adopción difíciles con las madres biológicas lidiando con problemas de drogas, alimentación y salud. Mariana se preocupa de que un niño adoptado pueda tener traumas similares a los de un perro, ya que no se sabe qué tipo de historial traerá consigo. Aunque no descarta la adopción por completo, reconoce que es una opción que requeriría mucha consideración y comprensión en cuanto a la posibilidad de recurrir a un vientre de alquiler. Mariana expresó que después de convertirse en madre, valora enormemente la maternidad y no estaría dispuesta a arriesgar el vínculo especial entre una madre y su hijo. Aunque entiende que esta puede ser una opción para algunas personas, no es algo que ella consideraría personalmente. Mariana Echeverría reveló su embarazo el 11 de julio en Instagram, compartiendo la noticia de que estaba esperando un bebé arcoiris. Este embarazo tenía un significado especial para ella después de haber experimentado un aborto a las pocas semanas de gestación cinco meses antes, a pesar de la tristeza que ha experimentado. Mariana mantiene una actitud positiva y confía en que el futuro le deparará más bendiciones. Está abierta a todas las posibilidades y sigue firmemente su fe en Dios mientras avanza en su camino hacia la maternidad.